Bueno, esto sucedió en el año 2015, en el último año de vida de mi tía abuela. Ella falleció a los 85 años, fue una persona soltera, hiper religiosa, que se dedicó a cuidar la salud de todos sus familiares y ella fue la última en irse y yo me encargué de cuidarla. Ella, a mitad de 2015, más o menos en junio, comienza con su deterioro con Alzheimer, pierde la vista, comienza a alucinar cosas como es la demencia, naturalmente, digamos. Y entonces los médicos me empiezan a indicar cómo la tengo que tratar, que le tengo que seguir la corriente, la medicación y esas cosas. Pero en el tiempo fue quedando postrada. Y ella siempre me decía que había alguien que la espiaba en la ventana y yo le decía, la ventana está cerrada, chiqui, no hay nadie. Y le hacía sonidos así como para que se dé cuenta que la ventana está cerrada. Y me decía, no, si me está mirando, me está mirando. Como es la demencia, yo no le llevaba el apunte. Pero ella después fue quedando postrada, ya no se podía levantar más sola de la cama, yo la tenía que levantar, ponerle una silla para llevar al baño y esas cosas. Y es así que ya en un tiempo, que ella salió de una internación, ya no se podía mover más, tenía las piernas recogidas. Estoy durmiendo en la habitación del lado y siento que comienza a haber ruidos en su habitación. Me levanto y no la encuentro en la cama. Entonces le digo, chiqui, así como yo le llamaba, chiqui, ¿dónde estás? ¡Papito! me dice. Y cuando me dice papito, miro y estaba metida, acomodada, adentro del ropero. Chiqui, ¿cómo saliste? ¿Cómo te metiste ahí? Yo tomé fotos de eso, porque yo vivía solo con ella. Entonces se la mostré a mi mamá. Y me dice, ¿cómo se metió dentro del ropero? No sé. Simplemente yo escuché ruidos, me levanté, no la encontré, y cuando me habló estaba dentro del ropero. La saqué, él se acostó. Luego, en unos días después de eso, empiezo a escuchar ruidos de que alguien arrastra los pies. Me asusto, se me pone la piel de gallina. Y me voy a mirarla y era ella la que estaba caminando con dirección al baño. Y le digo, chiqui, ¿dónde vas? Me mira como si fuese que tuviese su vista normal. Y me sonríe. Y sigue caminando. La acompaño, la levanto, la acuesto después de nuevo en su cama. Cuando se acuesta, me llama, papito, ¿qué pasa chiqui? Quiero ir al baño. ¿Recién fuiste? No, yo no fui. Ok, bueno. Vamos de nuevo a la compañía y qué sé yo. Le llamo a mi mamá y le digo, mami, la chiqui volvió a caminar. ¿Cómo que volvió a caminar? Sí, estaba caminando. No, no puede ser. Bueno, vení. A unos días después, mi mamá viene. Esto era la siesta. Ella se acuesta en mi cama, que era la habitación de al lado. Yo me acuesto en el piso. Y después de un rato, los dos, la escuchamos, que ella se levantó de la cama, caminó. Y en esta oportunidad, se rió. O sea, como burlonamente, digamos. Ay, Dios mío, ¿qué cosa es esta? Dice así, bueno. Después, en el transcurso de los días, ella volvió a su estado de postración. Es decir, no se podía mover, no se podía levantar. Tenía su kinesióloga, que igual le hacía los masajes como podía. Me enseñaba a mí también, yo se los hacía. Pero me decía, no, ella ya no va a caminar más, porque no tiene fuerza. Un día, me empieza a llamar. Papito, vení, papito, vení, que me está espiando. Bueno, me voy, me quedo con ella en la habitación. Y se acuesta a dormir, aparentemente. Yo me quedo observándola. Y, de pronto, se sienta en la cama ella sola. Y me lanza un grito. ¡Oh, Dios! Como que estaba así, enfurecida. Me largué a llorar. Pero no te imaginas el espanto que me produjo. Le llamé a mi mamá y le dije, mami, esto no es normal. Le dije, mami, acá pasa algo. No sé, hijo, agarrá, ponete a hacer una oración, qué sé yo. Pero mami se está riendo, o sea, se burla de mí. Bueno, dale, hace una oración, me dice. Y encomendate al señor, porque ella, capaz que con la Alzheimer ya no está más en su cabeza y qué sé yo. Ok. Vino un pastor evangélico, hizo una oración con ella. Después vino un sacerdote católico, también le hizo una oración. Y estaba como tranquila, pero al poco tiempo vuelve a caer en una internación. Que yo me quedé en terapia intermedia con ella, hasta que se deteriora un poco más y entra a terapia intensiva. Y entonces me mandan a mi casa. Y aquí es donde se produce el encuentro. Yo vuelvo a mi casa a la noche, porque ya la había internado en terapia intensiva. Dejo mi mochila, me voy, me pego una ducha, me acuesto en la cama y siento que la cama se mueve como si fuese que alguien se estaba subiendo o se quería sentar. Y entonces, esto estaba lúcido y eran las 10 de la noche o una cosa así, no era muy tarde. Me retrocedo y enciendo la luz y veo como si fuese una forma de un feto, un bebé, pero, o sea, como viejo, arrugado, que me mira y se ríe exactamente de la misma manera que ellos se ríen. Yo le sigo mirando, retrocedo, voy, abro la puerta y le digo, te vas. Te vas, te vas de mi casa, inmediatamente te vas. Me voy hacia la cocina, que queda en una forma de L, digamos, pegué la vuelta. Y sentí como si fuese que el aire se empieza a hacer más liviano y entonces cierro la puerta. Pero esa misma noche sueño que yo estoy sentado en la vereda de mi casa y mis vecinos van pasando muy rápido y me dicen, papito, salí de ahí, papito, salí de ahí, papito, salí de ahí. Y yo le digo, no, no pasa nada. Y entonces la veo a mi tía abuela y la veo, veo a esta figura así, era un color grisáceo, como si fuese un bebé, pero, o sea, como transparente, como esos fetos que se ven en las fotografías. Yo entro en la casa, cierro la puerta y me dice, yo me voy, pero voy a volver. Después de eso, mi abuela, mi tía abuela, salió de su internación, volvió a la casa, pero ya no me respondía, ya estaba ya en sus últimos tiempos, digamos. Las enfermeras me enseñaron cómo tratarla, cómo mantenerle sus heridas, sus estarras, cómo limpiarla. Pero desde ese momento hasta su fallecimiento estuvo tranquila, no pasó más nada, es más, casi ya ni necesitaba más medicación para la demencia, porque estaba tranquila. Y en el último día de su vida aparecieron personas así muy allegadas a ella, a su jardinero, chicos que la ayudaron a cuidarla en los primeros tiempos. Y se fue durmiendo tranquilamente, sin ningún espasmo, sin ningún dolor, sin nada. Primero te felicito por lo que hiciste en tu vida y después te felicito por cómo relataste esta historia que tuvo todos los condimentos de trasnoche paranormal y la emoción también. No puedo no preguntarte y preguntar al aire, voy a hacer una pregunta que vos no vas a tener la respuesta, yo tampoco y me imagino que nadie, pero la voy a hacer para aportar al programa una pregunta. ¿Será que cuando las personas están en su etapa terminal y sufren deterioros neurológicos como el Alzheimer, será que en ese momento hemos escuchado muchas veces esto de que la persona ya no está en el cuerpo? Ya no es la persona, ¿no? Sobre todo aquellos que acompañaron en un estado muy doloroso, sobre todo para los que están acá y que quedan, acompañar a alguien que querés mucho y darte cuenta que la persona ya quizá ni te reconoce o te podés asentir que la persona ya no está ahí, que está su cuerpo vivo, pero que no está como su alma. Como si el alma saliera del cuerpo, ¿no? Como si la conciencia se fuera y allí se fuera el alma. Digo, ¿será que en ese momento de vulnerabilidad, donde el cuerpo sigue vivo y la conciencia nuestra ya no está en nuestro cuerpo, podemos ser más vulnerables para una posesión demoníaca?